Canarias 2.0 El Emprendedor de La Palma Consejos 2.0 Fuerteventura acoge el Campus Maxonet 2018 Proyecto FIMAC patrocina este programa Los aficionados a los videojuegos y las nuevas tecnologías en Fuerteventura disfrutaron de la gran cita anual del ocio virtual en la isla el Campus Maxonet la Lamparty Majorera que cumple su novena edición batiendo el récord de participantes El objetivo principal de este evento es fomentar y divulgar las nuevas tecnologías en Fuerteventura Un año más Maxonet, un evento consolidado ya aquí en la isla de Fuerteventura donde durante todo este fin de semana los jóvenes podrán disfrutar en los torneos y videojuegos un lugar también donde ellos intentarán obviamente maximizar el tiempo posible navegando por internet Cada año aumentamos y batimos récord de cifras de asistentes y este año también esperamos que pueda venir el máximo número posible Nosotros sí que intentamos también que tengan un descanso por eso se hacen actividades paralelas, talleres para que ellos puedan también despejarse y no estén todo el tiempo delante de las pantallas El objetivo principal es el fomento y la divulgación de los videojuegos a través de las nuevas tecnologías Una isla que ha apostado por la tecnología, por el conocimiento, por el talento que aquí se demuestra que hay pues reúne una vez más, en este caso en la edición 2018 de Maxonet a más de 260 chicas y chicos que son auténticos artistas en todo este nuevo mundo de la navegación, de los juegos, de la competición a través de las nuevas tecnologías y potenciando estos eventos puntuales y preparando lo que será una gran apuesta en el entorno del parque tecnológico a través de lo que sería un game center de igual forma que tenemos terrenos de lucha o campos de fútbol o pistas de artismo tenemos que tener espacios en los que se practiquen estos juegos que dan además de diversión, además de encuentro dan también profesionales que de inmediato el mercado está demandando, va a necesitar y que en Fuerteventura, pues seguro, seguro que muchos de ellos encontrarán salida profesional desde lo que empezó siendo una diversión de amigos, un juego Desde el viernes 29 de junio al domingo 1 de julio los asistentes al Campus Maxonet disfrutaron de 48 horas conectados a la máxima velocidad a través de fibra óptica Es una LAN party que consiste en, tú traes tu ordenador y el objetivo de las LAN parties es conseguir reunir al mayor número de gente conectadas a una red con la máxima potencia de internet con el objetivo de llevar la formación de nuevas tecnologías y además jugar y divertirte Los jóvenes asistentes a la novena edición del Campus Maxonet disponían de zona de descanso y muchos decidieron acampar todo el fin de semana para disfrutar de más horas de conexión Los asistentes a la zona LAN party llevaban su propio ordenador con el que se conectaban a la red de alta velocidad del evento Entre estos ordenadores destacó el equipo de Jesús Carvajal un joven informático que ha creado y montado su propio superordenador al estilo modding Aquí tenemos un ordenador montado por refrigeración líquida, hecho por mí tengo una tienda que monto ordenadores y reparo también Pues para aquí lo que voy a explicar un poquito es un poco cómo funciona el sistema de refrigeración líquida y el uso que tiene La refrigeración líquida se utiliza para bajar la temperatura del ordenador para que el ordenador a máxima potencia cuando los juegos y en mi caso por ejemplo diseñador, diseño gráfico y tal elevan tanto la temperatura de las piezas la refrigeración hace que baje mucho más la temperatura para que tú puedas tener el ordenador a máximo rendimiento y subiendo incluso las características del ordenador a máxima potencia para que no se llegue a calentar y no se te sature el PC El ordenador está basado en una serie llamada One Piece La serie es una serie de piratas y en principio pues serían personajes que identifican a principales de la serie bastante importantes El Campus Maxonet acogió varios torneos de eSports y este año como novedad se pudo ver la gran final en directo a través de emisión en streaming gracias a la colaboración de la asociación Maxo Torneo Hay una gran diversidad de juegos este año contamos con cinco que es el Clash Royale, el Hearthstone, el Counter Strike y el Rocket League y además el juego estrella que es el League of Legends Este año se han implementado dos nuevas salas como novedad que son la sala de la grieta del invocador inspirado en el juego de League of Legends que es donde se jugará la final y donde se visualizará que es una sala que está contigua a ella que hay un aforo de 100 personas una televisión y donde puedes disfrutar a la máxima calidad de la final De la mano de los eSports han surgido nuevas profesiones como la de caster es el nombre que reciben los comentaristas especializados en narrar partidas de videojuegos El Campus Maxonet contó con su propio caster David Hernández Principalmente lo que un comentarista de videojuegos o caster necesita es una amplia información sobre el juego tanto lo que tiene como lo que se puede hacer en el mismo Necesitas saber todas las posibilidades que hay lo que puede suceder en medio de la partida lo que han pasado en partidas anteriores y tratar de tener conocimientos tanto actuales como anteriores, de partidas anteriores de eventos, en plan para contrastar ideas y ver cómo ha ido cambiando las cosas desde ese momento hasta ahora Los jóvenes asistentes al Campus Maxonet disfrutaron de un fin de semana diferente en Fuerteventura dedicado al uso alternativo y las nuevas tecnologías Se los hace una vez al año, debería hacerse más veces y más variedad de estas cosas Vengo a jugar sobre todo lo que es al LoL por ejemplo, Black Desert, yo que sea el PlayerUnknownst mis amigos juegan al Rainbow mucho más cosas Estar un buen rato con los amigos, echarse una risa, jugar juntos por así decirlo, la comunidad gamer es un buen factor para ser nuevos amigos la verdad que está bastante bien, sinceramente Es la primera vez que venimos aquí al Amazonet y hemos venido a jugar al Fortnite que es el juego más de moda que hay ahora mismo y aprovechar el fin de semana aquí y a pasarlo bien Yo juego al Fortnite y vengo con mis amigos nada más y no juego en ningún equipo y vengo porque me gusta probar la experiencia y quiero jugar a los juegos con una buena conexión Muchos de estos jóvenes sueñan con convertirse en jugadores profesionales de los eSports otra salida profesional que ha nacido de la mano de las nuevas tecnologías La gente que vive de esto, a mí me suelen ser muy jóvenes hay muchos que empiezan a los 16 empiezan a jugar pero no pueden salir de su continente, de su país hasta lo que sea mayor de los 18 entonces ahí es cuando ya salen profesionalmente y sí, la duración de este juego profesionalmente suele ser unos 4, 5, 6 años a la larga a los 26 ya te estás quedando viejo a la hora de jugar hay talentos jóvenes que suelen ser mejores que tú tienen mejores reflejos también han practicado mucho más entonces sí, suele ser de corto plazo pero bastante duro El Campus Maxonet también ofreció talleres de jama competiciones, ventas de accesorios y otras muchas actividades complementarias que convirtieron a esta novena edición en un éxito de participación y público Inopsy, ganadora del Demoday Tenerife Acaba de terminar la cuarta edición de Coworking el programa destinado a fomentar empresas innovadoras impulsado por el Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife y la Escuela de Organización Industrial El programa está dirigido a emprendedores que no hayan constituido aún su empresa o que se encuentran en una fase inicial de desarrollo En esta última edición participaron 14 emprendedores pero a lo largo de todas sus ediciones el programa Coworking ha ayudado a casi un centenar de startups Hemos tenido en dos años y medio cuatro ediciones en las que hemos ayudado a 80 emprendedores y emprendedoras y además se ha cumplido el ratio de género hemos tenido aproximadamente el 50% de emprendedoras y es lo que nos anima a seguir desde Intec Tenerife con esta serie de iniciativas a través de la formación de la mentorización y de espacios que tenemos disponibles a emprendedores a seguir con nuestra labor para lanzar nuevas empresas tecnológicas innovadoras en la isla de Tenerife Es un programa que está financiado por el Fondo Social Europeo y nosotros lo que nos esforzamos es en ayudar a los proyectos de emprendedores en fases tempranas a través de un programa que incluye formación, espacio de trabajo y mentoría emprendedores que están en sus primeros pasos emprendedores de proyectos empresariales en fases tempranas y a los que nosotros hemos ido tratando de ayudar les ayudamos para que tengan sus primeros pasos con más firmeza con más solidez y tengan mayores garantías de éxito hay proyectos que exploran la realidad virtual proyectos que se introducen dentro del área del turismo de la consultoría de servicios en general algunos muy relacionados con la tecnología tenemos proyectos muy variados es un programa bastante heterogéneo para la Escuela de Organización Industrial Intex Tenerife es un socio estratégico con el cual estamos desarrollando además de estos programas de emprendimiento programas máster bonificados al 80% para toda la población de la isla de Tenerife los programas con los que estamos colaborando con Intex son muy vinculados a la transformación digital al Big Data al Blockchain a los programas ejecutivos en definitiva todo aquello que permita mejorar las capacidades de la población de Tenerife Durante los últimos 5 meses los 14 emprendedores participantes en la cuarta edición de Coworking han recibido un apoyo integral para la puesta en marcha de sus empresas se les ha dotado de un espacio de trabajo han recibido formación teórica y práctica han estado tutorizados y guiados por un mentor que les ha orientado sobre los pasos a seguir para mejorar su proyecto empresarial y han participado en talleres y eventos El último día del programa se celebró un Demo Day en el que los 14 emprendedores tuvieron que presentar su proyecto ante un jurado especializado que eligió a los 3 mejores El tercer clasificado fue el ingeniero informático Aineto Rosales con su propuesta Dream Immersion de videojuegos de realidad virtual Dream Immersion es un espacio físico adaptado donde los jugadores pueden entrar y vivir un videojuego en primera persona y en tiempo real de forma inalámbrica es una experiencia multijugador y es como una especie de paintball pero virtual La segunda clasificada ha sido Noemí Díaz con Access Plan una consultoría de turismo accesible Un encuentro casual de Noemí con dos turistas de movilidad reducida dio un giro a su vida profesional se convirtió en técnico en turismo accesible y desde entonces trabaja para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de unas vacaciones normalizadas e inclusivas Se llama consultoría de turismo accesible Access Plan y lo que permite es asesorar a empresas y destinos para ser accesibles para adaptar las instalaciones y los servicios a todas las personas con discapacidad personas con discapacidad física usuarias de silla de ruedas personas con sordera personas con discapacidad visual y también con discapacidad intelectual y lo que se trata es de adaptar las instalaciones y los servicios para que nuestros destinos turísticos y la ciudad en general sea accesible a toda la población y la ganadora de la cuarta edición del programa Coworking es la psicóloga Isabel Ramos con su proyecto Inopsy una aplicación móvil que ayuda a las personas que padecen un problema de salud mental a alcanzar sus objetivos de terapia a la vez que mejora la comunicación con los profesionales que les atienden Mi proyecto es Inopsy es una aplicación para profesionales de la salud mental y sus pacientes y la idea es favorecer el contacto entre los profesionales y estos pacientes hacemos también recogida de datos a través del dispositivo móvil y un dispositivo wearable para saber cómo está el paciente en cada momento por ejemplo con respecto a su estado de ánimo al nivel de ansiedad qué ejercicio físico está haciendo su actividad social entonces todos esos datos se analizan se envían al profesional y lo que conseguimos es que tenga una información mucho más rica del paciente José Joaquín Bettencourt delegado de Sodecán la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias fue uno de los miembros del jurado Sodecán está llamado a jugar un papel fundamental en la financiación de esta tipología de proyectos nosotros desde el año 2013 hemos estado financiando proyectos de emprendimiento tecnológico con préstamos participativos de hasta 100.000 euros y esa es una línea de las que mejor ha funcionado de nuestra amplia oferta de instrumentos financieros y por ese motivo en el nuevo fondo que empezaremos a gestionar pasado el verano hemos previsto repetir la experiencia creo que la hemos mejorado hemos diseñado una nueva línea que se va a denominar creación y desarrollo de empresas innovadoras El programa Coworking del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife está impulsado por el Cabildo Insular y la Escuela de Organización Industrial con la financiación del Fondo Social Europeo además forma parte del Plan Nacional de Espacios Coworking que tiene como objetivo ayudar al desarrollo y consolidación de iniciativas empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos años En la Laguna de Tenerife en la calle Luis Álvarez Cruz se encuentra K-Electrónica el mundo de robótica de impresoras 3D y por aquí tenemos a su encargado a Ruimán Guanche Ruimán, ¿qué tal? ¿Qué es K-Electrónica? Pues mira, K-Electrónica además de dedicarnos a lo que ya sabemos de impresoras 3D ventas de consumibles y robótica educativa también damos asesoramiento damos soluciones estamos tratando de acercar aquí a Tenerife pues todo el mundo todo aquello que comprabas antes en esas páginas de internet lo tienes aquí K-Electrónica además tiene unos kits importantísimos personalizados para la enseñanza educativa que podemos adquirir en K-Electrónica consumibles impresoras 3D o sea que ya lo saben todo en robótica educativa impresión 3D K-Electrónica en la Laguna impulso a los emprendedores de La Palma Recientemente se ha celebrado en La Palma el primer maratón del emprendedor con el objetivo de favorecer la creación de empresas en la isla mejorar la competitividad y contribuir a diversificar la economía palmera este evento estuvo dirigido especialmente a emprendedores de La Palma que trabajan para desarrollar y consolidar su idea empresarial durante dos días recibieron formación teórica y práctica de ponentes de primer nivel buscando un enfoque cercano con ejemplos de éxito que ya se están desarrollando en Canarias en un primer bloque trabajar sobre todo conocimiento empezando por contextualizar la importancia que existe a día de hoy sobre conceptos como la transformación digital el emprendimiento a nivel europeo sobre todo luego trabajar sobre todo experiencias de emprendedores de las Islas Canarias en una segunda fase trabajaremos talleres hará una parte más divertida esto está enmarcado dentro de un formato de aprender haciendo y lo que se pretende es eso justamente por la mañana adquirir conocimientos y por la tarde ponerlos en práctica trabajaremos talleres de comunicación talleres de prototipado talleres de comercialización y finalizaremos con un taller de financiación que como pieza fundamental en todo el proceso empresarial El primer maratón del emprendedor de La Palma recordó a los asistentes en primer lugar que la vida del emprendedor es precisamente eso una maratón una carrera de fondo que puede ser larga y agotadora con ganas de abandonar pero que con el material y la formación adecuados se puede alcanzar el éxito convirtiéndose en una experiencia vital enriquecedora este evento sirvió para dotar a los emprendedores de herramientas fundamentales para llevar a la meta definitiva su idea de negocio basadas en la innovación la creatividad el marketing o las nuevas tecnologías recibieron formación de grandes especialistas que les enseñaron la importancia de conocer por ejemplo sus debilidades y fortalezas que sí que está muy bien que ustedes sepan en qué son buenos y en qué son malos es decir que sepan que son impuntuales y tienen sabibilidad y está muy bien que sepan que son positivos y tienen esa fortaleza El evento contó componentes de diversas áreas relacionadas con la emprendeduría y se desarrolló mediante la metodología Learning by Doing que fusiona teoría y práctica Los asistentes recibieron formación en internacionalización de empresas y se les informó de diferentes ayudas públicas y financiación a su alcance para impulsar su proyecto empresarial Mi recomendación general sería explorar las oportunidades que existen a nivel tanto local regional del Cadildo a nivel nacional que también son muy interesantes las ayudas de Sedeti pero también que no dejen de mirar hacia Europa porque hay unas ayudas muy interesantes más complicadas pero muy interesantes como puede ser el instrumento PYME de la Comisión Europea Me gustaría destacar que hay muchas ayudas oportunidades para emprendedores y que no dejen de buscar estas ayudas para sacar adelante su trabajo Muy bien que se promuevan este tipo de actividades para que las empresas de aquí sean conscientes de la importancia de tener una visión global y europea en todas sus actividades y por lo tanto también en el futuro de sus empresas y creo que también les permite darse cuenta que no están tan lejos de ese objetivo y que su realidad es una realidad también muy vigente en Europa y que por lo tanto deben de acercarse más a Europa y ser conscientes de que su objetivo final está muy cerca Las nuevas tecnologías fueron también protagonistas se habló del proceso de transformación digital que viven actualmente las empresas y de las oportunidades que ofrecen nuevos modelos de negocios basados en tecnologías como el blockchain la realidad virtual o la geolocalización Los asistentes recibieron además charlas motivadoras de emprendedores canarios que han conseguido triunfar con sus empresas y que les han inspirado con sus historias personales de éxito como Lavin Luis cofundador de WorldFi y Exeo en Meteor Desk Él les habló de la primera vez que actuó como un emprendedor estaba en el instituto y su mentor fue su padre gracias a esa experiencia obtuvo una lección clave para su futuro empresarial Acabo de comprar estos 20 y pico relojes a 3 euros con 50 cada uno y quiero que los viendas todos a 7 euros y yo digo vale papá perfecto me llevo la caja de relojes me voy al instituto lo típico y empiezo a vender solo a mis amigos vendo unos 10-15 más o menos y luego cojo y llamo a una amiga de mi madre que trabaja en un locutorio y le digo oye te pones los relojes estos en el mostrador los pones a 8-9 euros te llevas el margen extra y luego me das el dinero y a las 3 semanas básicamente yo había vendido todos los relojes y fui a mi padre con todo el dinero y dije mira papá ahí tienes el dinero la mitad es para mí no lo he ganado no y dice no, no quédate con todo para que veas que el esfuerzo vale la pena esta primera edición del maratón del emprendedor ha tenido muy buena acogida y aspira a convertirse en una cita anual de referencia en emprendeduría y transformación digital en La Palma las historias que han contado personales me han gustado conocí a una de las ponentes a Paola me ha hecho mucha ilusión y me ha encantado creo que han sido unos talleres muy dinámicos muy positivos ha fomentado las dinámicas grupales creo que ha sido una jornada estupenda personalmente es algo muy enriquecido de toda la formación que nos han dado que nos han dado en el día de hoy lo veo una experiencia positiva y una gran iniciativa para fomentar la emprendeduría en La Palma creo que es una una iniciativa muy buena las jornadas me están pareciendo genial está muy dinámica muy divertida a medida que avanzaban las jornadas la gente se ha interesado más por ellas y cuando hemos llegado a los emprendedores palmeros ha sido como todo atento todos pendientes porque es algo que ha surgido de aquí de casa de su trabajo de sus intenciones de su ilusión estamos muy contentos con el resultado que hemos obtenido en el evento podríamos decir que ha sido todo un éxito la gente ha estado muy ilusionada con los proyectos que se han desarrollado con las ideas con los ponentes con el contenido para nosotros y para el Cabildo de La Palma esto resulta bastante motivante para poder ejecutar esa segunda edición de la Maratón del Emprendedor que ya a partir de hoy empezamos a trabajar en ella con un diseño aún más innovador intentando incorporar nuevas experiencias nuevas iniciativas escuchando a los emprendedores aquellas necesidades que se plantean a día de hoy que puedan ser necesarias para ellos y para nosotros ya deseando volver el próximo año con esa segunda edición de la Maratón del Emprendedor Prevención en el uso de las nuevas tecnologías Los ataques a empresas a través de Internet son cada día más habituales estafas denegaciones de servicio denegaciones de servicio distribuidas chantajes delitos de toda la vida pero que se han adaptado a las nuevas tecnologías lo que debemos tener en cuenta es que bien sea en el mundo online como en el offline seguimos hablando de delitos Un delito cada vez más común es la extorsión utilizando lo que se conoce como ransomware un software malicioso que impide el acceso a la información de la empresa cifrándola y solicitando una recompensa para proporcionar la clave de descifrado Otro tipo de extorsión es la que se apoya en la amenaza de interrupción de servicios solicitando una cantidad a cambio de no lanzar un ataque distribuido de denegación de servicio contra ti Otro tipo de ataque utilizado por los ciberdelincuentes es el spear phishing es mucho más peligroso que el phishing tradicional el atacante conoce nuestros nombres aficiones negocios y diseñan un ataque personalizado para nosotros bien para robarnos dinero o para robarnos información Estos son algunos tipos de ataques o delitos bastante extendidos que nuestra empresa puede sufrir Pero ¿qué pasos debemos de dar si somos víctima de alguno de ellos? Denunciar Así de simple No nos quedemos solo con solucionar el problema y olvidarnos del mismo Cuando consideremos que se ha cometido un delito que nos ha causado un perjuicio o sencillamente que lo han intentado de forma significativa debemos denunciar estos hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Pero ¿qué pasos tenemos que seguir para denunciar? Lo primero que debemos hacer es recopilar todas las evidencias posibles Por ejemplo si hemos sido objeto de alguna estafa a través del correo electrónico es necesario que busquemos y guardemos esos correos como prueba Dependiendo de cada caso es posible que también sea necesario recopilar otro tipo de evidencias como los registros de acceso al servidor capturas de pantalla con amenazas en redes sociales o correos electrónicos fraudulentos Todo aquello que pueda aportar información a los investigadores debemos presentarlo junto al documento de denuncia Si tienes problemas o desconoces cómo recopilar estas evidencias cuenta con la colaboración de profesionales especializados en ciberseguridad ¿Dónde denunciar? Podemos realizar las denuncias en juzgados de guardia comisarías del cuerpo nacional de policía y cuarteles de la guardia civil Con la información que podamos aportar en papel o en soporte digital debemos dirigirnos a presentar la correspondiente denuncia El funcionario solicitará información adicional que pueda considerar útil en las diligencias y anexará al documento de denuncia todo aquello que aportemos como datos relevantes Y no nos olvidemos del DNI Una vez cursada la denuncia ésta seguirá los cauces legalmente establecidos para su resolución en cada caso Tanto la guardia civil a través del grupo de delitos telemáticos como el cuerpo nacional de policía a través de la brigada de investigación tecnológica disponen de equipos de trabajo especialmente formados para la investigación de los nuevos delitos como los expuestos aquí Por lo tanto al igual que en la vida real si tu empresa se ha visto afectada por algún tipo de delito y lo denuncias ¿Por qué no lo haces tan bien con los ciberdelitos? Denúncialos Canarias 2.0 Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal!